¡Suscríbete al canal! En la pestaña de comunidad, ¿qué personajes deberían de ser eliminados? Y entonces estoy contando con vuestra opinión para hacer este vídeo. Esto lo hago por dos razones. La primera es que vuestra opinión es muy importante a la hora de hacer los vídeos, la verdad. Y también la puedes poner para todos los demás y compartirla. Y la segunda es que yo no tengo ningún personaje que odie o que vea innecesario una serie. O sea, ya sé que siempre parezco el buenito de One Piece, que todo me gusta, que tal y cual, que tampoco es así. Pero yo la verdad es que no eliminaría ningún personaje, ni creo que ninguno sea innecesario. Algún personaje me gusta menos que otro, pero eliminar por eliminar no eliminaría ninguno, la verdad. Así que comparto mi opinión con este Nakama, que también lo puso en la pestaña de comunidad, en mi publicación. Que dice que no eliminaría a ninguno, porque todos son únicos con sueños, personalidad y carisma. Y que no le parece correcto eliminar a ningún personaje. Así que opino lo mismo que Daniel Ávila. Y como veo que en ese comentario también hay 20 likes, imagino que también hay gente que piensa como él y como yo. Que ningún personaje debería ser eliminado. Así que bueno, nosotros seremos los buenitos de One Piece, los que no queremos eliminar a nadie. Y gracias a vosotros por participar en la encuesta esta de la publicación, pues puedo traer este vídeo con personajes que vosotros eliminaríais de One Piece. Aclaro desde ya que yo respeto la opinión de todo el mundo, pero en este vídeo, claro, voy a hablar de vuestras opiniones y yo pues intentaré refutarlas con lo que yo pienso. Eso no quiere decir que no respete vuestra opinión. Simplemente que es un vídeo y que tengo que dar mi opinión yo, que seguramente sea diferente a la vuestra, porque yo no eliminaría ningún personaje. Simplemente quedaros con la curiosidad de a quién eliminaría a cada persona, cuánto apuro he recibido en ese comentario diciendo que eliminaría a ese personaje y ya está. Pero vamos, que yo no hago de malas, no estoy faltando a respeto a nadie y simplemente voy a dar mi opinión. Así que nada, Nakamas, comencemos con el vídeo. Si os gusta, me olvidéis muchísimo dejando un buen like y suscribiéndoos para que este año mismo llegamos a los 100.000 y cumplamos el sueño. Comencemos. El primer personaje que habéis decidido eliminar de la serie es Foxy. Y la verdad es que no me sorprende para nada, porque yo estoy harto de escuchar miles de opiniones en las que mucha gente opina que Foxy no le gusta para nada, que su arco entero es una basura, que no fue divertido y tal y cual, que su arco entero es una basura, que no era divertido, que simplemente era un relleno. Mi opinión es completamente distinta, por eso digo que voy a tener opiniones diferentes. Mi opinión es que el arco estuvo bastante gracioso y fue divertido. ¿Interesante y relevante para la historia? Pues no, la verdad. Y Foxy, no sé, vale, no es un personaje súper carismático, que le veas que está guay con su diseño y todo eso, pero no sé. Tenía que cumplir esa faceta de malo, de tramposo, de feo, con una Akuma no Mi un tanto interesante. Y yo creo que la cumplió, o sea, no tiene que molarte, no tienen que molarte todos los personajes de One Piece. Entonces no me sorprende mucho ver que Foxy, el zorro plateado, es un personaje que gran parte de la comunidad, gran parte, no todo el mundo, claro, pero muchas personas, por lo que veo comentado, mucha gente le quiere eliminar. Estoy seguro de que muchos de vosotros que estéis viendo este vídeo también habéis pensado que eliminaríais a Foxy. Entonces no os va a sorprender que esté aquí, a mí no me sorprende para nada, así que el primero que habéis decidido que sería eliminado sería Foxy. Este personaje sí que me ha sorprendido un montón que esté, y que la persona que escribió el comentario tenga tantos likes, con 23 likes ese comentario. El moco asqueroso que siempre está al lado de Doffy. ¿Trebol? O sea, me parece extrañísimo que se odie y se quiera eliminar a un personaje como Trebol, que tampoco, no sé, tampoco ha hecho nada por molestar, entre comillas, a alguien. No sé, pasó sin mucha pena ni gloria por el arco de Tres Rosa, quieras o no, actuó como mecenas de Doflamingo para ayudarle a que sea un villano, se convierta en un villano de verdad, hacerle poderoso, le regaló sucomonomi, la itoito no mi, la paramecia de los hilos. Pero no sé, yo creo que no es un personaje que molesta a nadie. En Tres Rosa lo que hizo, lo hizo bien, parando dos pies a Robin en el subterráneo de Tres Rosa. Luego actuó también en la pelea entre Luffy y Doflamingo, entonces yo creo que tampoco hizo nada que pudiese molestar a la gente como para que le quieran eliminar. Pasa lo mismo que con Foxy, ¿vale? Su diseño es feo, ¿vale? Pero no sé, tanto como para llegar a eliminarle me parece un poco exagerado. Pero bueno, es vuestra opinión, Nakamas, yo aquí estoy hablando de vuestra opinión. Así que vuestra opinión, con muchos likes, es que Trebol debería ser eliminado de One Piece. Este sí que me ha sorprendido un montón, Nakamas, y me ha dejado loco, pero loquísimo. O sea, este Nakama, con también unos cuantos likes de gente que también ha opinado, comenta que él eliminaría a Sabo. Literalmente dice Sabo. La serie mata a pocos personajes para que encima cuando matan a uno importante como Ace, lo revieman en rubio y con sombrero. A ver, me hace gracia el comentario porque sí, es como, venga, Sabo es la copia de Ace con un sombrero, pero en rubio y hasta ahí tiene la mera mera también. Yo creo que no es así, el personaje es distinto. Te doy la razón, Nakama, y bueno, a todos los que opináis esto, os doy la razón en la que vale. En la serie One Piece, pues, matan muy pocos personajes comparado con otras series. Eso es verdad, claro. Pero por mucho que muera ahí, si aparezca Sabo, no le veo una relación como que Sabo vaya a suplantarle y tal. O sea, me parece una locura decir que alguien que ama a One Piece eliminaría a Sabo. No obstante, lo respeto, pero he de decir que me sorprende muchísimo. O sea, que Sabo está en la serie, yo creo que hace mucho bien. Yo creo que algún día Sabo va a aparecer para hacer algo importantísimo. Disfrutamos más tiempo de ver la mera mera. Entonces, no sé, yo no le veo ninguna pega a que Sabo siga vivo. Nos regaló el momento con Luffy en el coliseo, no sé. Yo creo que todo lo que vaya a salir de Sabo va a ser bueno, todo va a ser interesante. Y no veo para nada que alguna razón para eliminarle. Yo, en Nakama, es mi opinión. Pero bueno, así habéis dicho vosotros. Aquí voy a coincidir más con este Nakama que lo puso y con todos los que penséis así. Porque, bueno, yo tengo esta coña. Y el Nakama Jumbo XD dice, Esto no me sorprende que lo digan porque, bueno, yo soy el primero que ha empezado con las coñas. Por tener una coña con el que meterse con alguien. Que empecé a meterme en el canal con Apis. Ya sabéis que en muchos vídeos he salido desprestigiándola. Por decirlo de alguna forma, riéndome un poco de su poder. La Iso Iso no Mi con H. Que es que una paramecia que te permite hablar con los animales. He creído mucho de ese personaje, que simplemente es un personaje de relleno. Pero bueno, yo no la eliminaría porque si la eliminas, pues no me puedo reír de ella. Y no podemos hacer reírnos todos en mis vídeos. Y más que nada porque es un personaje de relleno. El relleno si quieres te lo saltas. Entonces, si quieres de alguna forma ya la tienes eliminada saltándote esos episodios. Así que, bueno, Nakama, entiendo vuestra frustración, por así decirlo, vuestra opinión. Porque es un poco odiosa, pero yo tampoco la eliminaría. La necesito para hacer chistes. Esta opinión también me sorprendió bastante. Y también que tuviera likes. Porque este Nakama dijo que eliminaría a Daifuku. Uno de los hijos de Big Mom. El chico este rapado rubio, que es muy fortachón. Y saca un genio con su akumono min. Y más que nada dice que lo eliminaría porque no aportó nada en el arco de Whole Cake. Ni cree que en el futuro vaya a aportar algo. Yo sinceramente tampoco creo que vaya a aportar nada en el futuro. Porque hay muchísimos personajes. One Piece está plagada de personajes interesantes, fuertes. Miles de bandas, de tripulaciones, de todo. Entonces, no va a haber espacio para tantos personajes desarrollar todos y todo eso. Es imposible. Desarrollar 2.500 personajes. Si no, la serie duraría otros 1.000 episodios. Que por mí ojalá. Pero para mí Daifuku sí que fue un poco interesante. Que no tuvo mucha importancia, mucha relevancia. La kumono mi sí que me pareció interesante. Es verdad que no hizo mucho en su arco en el de Whole Cake. Pero bueno. Tampoco yo creo que sea razón para eliminarle. Pero a lo mejor es porque yo soy demasiado bueno. Y ya os he dicho que no eliminaría a nadie. Pero bueno. Si lo habéis querido. Entonces vosotros eliminaríais a Daifuku. El siguiente personaje tampoco me ha sorprendido la verdad. Porque yo sé que genera crispación en la gente. Y que no le gustan muchas personas. A mí personalmente sí me hace gracia este personaje. Sí me pareció medio fuerte y respetable cuando apareció. Aunque luego solo vimos que eso era una máscara. Y no era para nada tan poderoso y temido como parecía. Pero es un usuario logia y eso sí que mola. Y estamos hablando de Karibou. En la Kama que puso el comentario dijo. Sin duda Karibou. Solo aporta relleno. Nunca va a tener nada importante. Y solo hace que molestara a los Mugiwaras. Es completamente innecesario. Innecesario sí. Pero es que innecesarios son muchísimos personajes en One Piece. Ya que si te das cuenta de lo que he dicho. Hay muchísimos personajes. Y no se puede desarrollar a todos. Entiendo lo que dice Nakama. Entiendo que tengas likes en el comentario. Y que mucha gente piense así. Porque es verdad que Karibou es un poco odiado. Igual que por ejemplo. Hay gente que odiaría y eliminaría a Kainu. Porque todos sabemos lo que hizo. Pero no sé. Sin duda yo no eliminaría a Karibou. Porque no me parece para tanto la razón para eliminarle. Hay personajes odiosos en todas las series. Y si tuviéramos que cargarnos a todos. No habría gente que nos gustase. Nos gustaría todos. Pero bueno. Vuestra opinión es que eliminaríais a Karibou de la serie. Este yo creo que es el que más entiendo de todos. O sea. Igual que entiendo a Karibou. Igual que entiendo que queráis cargaros a Foxy. Que quieran cargarse a Princesa Shiraoshi. Por mucha relevancia que tenga la historia. Tal y como dice en la cama en el comentario. Lo entiendo. Porque es que es muy. Es un personaje muy odioso. De los más odiosos de One Piece. O sea. Se podría hacer un top. Un vídeo de personajes más odiosos de One Piece. Y seguramente Shiraoshi estuviera en el primer. En el segundo. En el tercer puesto. Y quizás hasta en el quinto. Porque es muy odiosa. No para de llorar. De gritar. De Luffy Sama. Luffy Sama. No me acuerdo si dice Luffy Sama. No me importa mucho. Porque es cierto que. Pues su diseño está guapo. Se la ve hermosa. Como se supone que es. Se la ve bonita. El diseño es bueno. Pero es que no me gusta a mí tampoco. Que esté todo el rato llorando. Igual que he dicho. No eliminaría. Pero sí que entiendo que haya mucha gente. Que la quiere eliminar. Por Dios. Es que. Llego a ser bastante frustrante. Que estuviera todo el día llorando. Y todo eso. Y llegas al cohetes rosa. Y aparece Rebeca. Y también con el pelo rosa igual. Y todo el rato llorando. Y dices. Joder. Se está pasando con la misma temática. Pero bueno. Nakamas. Es vuestra opinión. Elimaríais a Shiraoshi. Pese a que la importancia que tenga la historia. Para ser mucha. Ya sabemos por qué. Porque es Poseidón. Pero. Personaje eliminaríais. Shiraoshi. Y vamos ahora con el siguiente personaje. Que me habéis dicho. Que sería. Spandam. Cito textualmente. Una persona que se puede eliminar. Creo que sería Spandam. Razón. Es odioso e ignorante. No siente nada por las personas. Solo por el mismo. Pero me gustó que al final Robin. Le rompiera la columna. Bueno Nakamas. Yo pienso que Spandam no es un personaje. Que debería eliminarse. Mi opinión es que. Creo que para mucha gente. Pues sí debería de. Eliminarse. Pero por la misma razón. Que pienso que. Mucha gente querría eliminar a Kainu. O verle muerto. Y es eso. Que le odiáis. Entonces cuando Spandam aparece. Y os fijáis que es un villano. Pero no es un personaje poderoso. Es que su trabajo lo está haciendo bien. Él quiere que le elimines. Porque es un personaje creado por Oda. Para que le odies. Para que veas que es una persona mala. Para que veas que es una persona. Que solo piensa en sí misma. Como dices. Y para que veas que es un cabrón. En definitiva. Entonces como es mala persona. Pues se le odia. Entonces. Está haciendo bien su trabajo. Porque es un personaje. Eliminaría. Pero creo que su función es esa. Ser odiado. Igual que personajes. Y villanos que están hechos para. Ser humillados. Y dar momentos cómicos. Como va que el payaso. Por lo que entiendo. Para lo que existe Spandam. Creo que lo cumple con su función. Porque el que quiera odiarle. Lo va a odiar. Sin embargo. Muchos nakamas. Queréis eliminarle. Y vamos con el último. Y es que esta opinión. También la entiendo la verdad. Y es eliminar a Wapol. Y cito textualmente. Es un villano demasiado poco carismático. Y hizo que el gran arco de Drum fuera peor. Aquí te tengo que dar la razón. Porque creo que de los villanos de One Piece. Creo que de los peores. O el peor es Wapol. La verdad. A mí pues. Ni me gusta. Ni me gusta. No me dice nada. Pero sí que es verdad. Que se entona un montón. Con el resto de villanos de One Piece. Es que. No es poderoso. No es carismático. No tiene un diseño que diga. Joder. Pues es bonito. O me llama la atención. Nada de eso. O sea. Tú comparas a Enel. Y a Wapol. Y dices. No puede ser que los dos sean villanos de One Piece. O sea. No se parecen en nada. Mira como es uno. Que es querido por todos. Y mira al otro. Que nadie le quiere en esta serie. O sea. Bueno. No se trata de eso. Pero quiero decir que sí. Que entiendo que Wapol sea odiado. Y los fans quisiesen que fuera eliminado. Porque la verdad. Es que no aportó mucho. Y sí que es verdad. Que un arco como Drum. Que fue súper bonito. E interesante. Le quitó un poco de interés. Le quitó un poco de magia. Saber que el villano iba a ser ese. Cuando no era muy carismático. La verdad. Así que os entiendo perfectamente Nakamas. Con vuestra opinión de que Wapol debería ser eliminado. Y nada Nakamas. Hasta aquí llegaría el vídeo de hoy. Espero que no os haya molestado lo que he dicho. Porque ya os he dicho al principio del vídeo. Que simplemente estoy hablando de vuestras opiniones. Y dando a la mía. De que yo no eliminaría a nadie. Pero bueno. Espero que no os hayáis sentido ofendidos. Porque no quería hacerlo con esa intención. Nakamas. Ya lo sabéis. Hay que respetar la opinión de todo el mundo. Espero que el vídeo haya sido interesante para vosotros. Y si ha sido así. Me ayudarías muchísimo. Dejando un buen like. Y suscribiéndote al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas. ¡Suscríbete al canal!